Un nuevo caso de violencia dentro del hogar quedó al descubierto en las últimas horas. Ocurría puertas adentro de una casa del barrio Nuevo Lecoc. Dos niños de 12 y 13 años eran violados por su padrastro, un hombre de 40 años. La denuncia ante la Unidad Especializada de Violencia Doméstica la realizó la madre de los menores, quien comenzó a notar cambios en la actitud de sus hijos y luego de un tiempo se dio cuenta de lo que ocurría, según informó la policía. El hombre abusaba sexualmente de ambos menores y los mantenía amenazados para que no hablaran, puesto que en caso contrario mataría a su madre. Fue detenido y procesado con prisión por varios delitos de violación en reiteración real.